Es una emoción muy grande, una espera de dos años. El Partido Municipal Portralauro tiene en su carta orgánica la disposición de que si ingresábamos a la banca como minoría íbamos a compartirla. Los desafíos es seguir profundizando todos los trabajos que tenemos por delante, proyectos que ya han ingresado a las comisiones, que se van a tratar el año que viene porque el periodo legislativo ya finaliza. El desafío también es seguir por la misma línea de un trabajo compartido con todos los concejales y las concejalas de los otros bloques en un clima de tensión cuando sea necesario pero también de consenso porque así surgen las buenas ordenanzas y el beneficio para toda la ciudad de Trelle. Cada una de las participaciones que tuvo de diferentes actores, personas, asociaciones, vecinos fue en aras de poder despejar dudas y perfeccionar el proyecto que finalmente quedó listo para su tratamiento. El plazo que se abre de 180 días para la consulta en cabeza de la Dirección de Pueblos Originarios pero abierto a todas las comunidades de la ciudad de Trelleu en mi visión va a permitir el proceso más democrático que conozca los últimos 10 años en la designación del nombre de una calle. El cambio del nombre de la calle, eso es muy importante considerar que en este momento los pueblos originarios van a tener la oportunidad de reivindicar su lucha, su cosmovisión, la defensa del territorio. Son minorías que han estado muy maltratadas, muy avasalladas. Es el momento, es hoy que podamos brindarle un poco de esa reparación histórica que tanto necesitan.